¡MÚSICA! 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 Necesitamos ser cuidadosos. Hablaremos de fuera. No, está rebuena. Como decían, pero acá ni me está rebuena. Estos golpes de lag. Ahí está. ¿A quién conocemos ahora? Uh, ¿qué pasó? Me está dando un golpe de lag increíble. ¡No! ¿Qué es este? ¿Es un chaleco? Ahí tienen los toques sin cabeza. Pero tu policía sigue durmiendo. ¡Pegazo de trabajo que haces, desvaciado! Nunca más te contrato. Muy bien. Vamos a tener que hacer un trabajo de investigaciones. Me ocurre a otro juego. Ok, ¿qué tenemos aquí? Seguridad. ¿No será el chaleco del tipo de policía? No. ¿Como es la chica? No es... ...una mundi, ¿verdad? No... ¿Quién fue? Esa chica... Esa chica... Esa chica... ...una chica trabajadora. ¡Postituja! No mientas... ¡Qué honesto! ¡Qué honesto! ¡Pero me cayó tan bien! ¿Qué cosa hacía? Solo una chica. Una prostituta, no se me mentirás. Es una prostituta. ¿En serio? Nunca supe su verdadero nombre. Oh. Dios. ¿Qué tiene en la boca? El leñador. Él atacó y lo detuve. Luego amenazó con matarnos. No. No creas que... No pienso nada todavía. Solo dame un segundo. ¿Qué ocurrió? ¿Quién la... ¿Quién la encontró? ¿Viste a alguien? ¿Qué ocurrió? ¿Quién la encontró? Entonces... ¿Quién encontró? Yo. Pensamos que va a ser el amor de su vida. Pero ella se fue el carajo. Primble. Yo vine a encontrarte de pronto. ¿Ni nadie más estuvo contigo? No. Big P. ¿Una de... ¿Nos? ¿Hacía esto? No ha habido un asesinato en febrero. Hace un tiempo. Toda la razón por la que no debemos comenzar una pánica. Antes de saber lo que está pasando. Tienes algo en la boca. A ver si deja ver que tiene en la boca esta chica. ¿Adónde va? Sí. Pobre. Tiene la boca igual. La boca, mira. Tiene algo. Papelito. Te dije... ¿Qué es eso? Espera. ¿No le puedo ver los ojos? Ella se ubicó aquí hace mucho tiempo. ¿Qué te refieres? ¿Qué te refieres? Puedes ver que alguien no solo la tiró aquí. Ella se ubicó libremente. Se ubicó libremente. Se ubicó libremente. ¿Qué tipo de monstruo haría esto? Es un corte... Un corte raro. ¿Qué hizo esto? ¿Qué puede hacer algo así? Si hubiese sido un hachazo. El corte hubiese sido más limpio. No, le puse de hacerlo. Si hubiese sido un arrancazo. Este mira. Está cortado de esta manera. Viste. Está encurvado y un hacha sería que hacer así. Si, pero si hubiese sido un arrancazo ole. Que haya... ... tendones colgando. Algo así. Había sido con algo encurvado entonces. Una katana. Si el corte fue encurvado. Porque creo que con el hacha es algo encurvado. Viste. Puede ser con una katana. No... Las katanas son tan limpio. Un corte perfecto. Pero viste, está encurvado. Está muy encurvado. Niño, es que tenía una niña en la boca. ¿Qué haces, en serio? Tengo una cabeza. Y la acabo de tocar. ¿Viste como decían los Simpson? Este tipo está muerto. Y lo he tocado. Lo lamento. Esto es muy real. Esto es muy surreal. Ahora tenemos un caso entre manos. ¿Qué quieres hacer después? Investigar más, irse, investigar más, obviamente. Todavía tenemos tiempo. Debería seguir investigando la área. Y claro, dejadme la cabeza ahí tirada por seguir más la vida y se la quiere quedar. Ok, vamos a investigar un poco el área, a ver. Tiene que haber algo raro. Cheleco, ya lo vimos. Eh, eh. Es una piedra eso. Eh, eh. ¿Qué tenemos aquí? ¿Qué tenemos aquí? ¿Argustos? Oh, sí, sí. ¿Deben esos arbustos? ¡Qué sexy! No hay nadie ahí. No hay nada ahí. Ah, esto es como... Lo último que me hace de Walking Dead. Cuando veo algo interesante... No hay nada. No hay nada, me dice después. Aquí no hay nada. No sé, voy a hacer ya que me haga un peta en la cabeza. Voy a hacer el camionete lunar. A ver. Cambio a tres line, twist my life. A ver, a ver, ¿qué tenemos por aquí? Vamos a ir por aquí. El camionete como es, es lo que he visto. No sé, pero yo no puedo avanzar más aquí. Maldito juego. La forma de caminar es tan rara, es muy diferente de Walking Dead, sinceramente. No, aquí no hay nada. Y no, cabecita, aquí no hay nada. ¿Por aquí qué habrá? Tal vez, a ver qué entra adentro. Oh, una pista. Toso de tela. Hasta te dice todo, aquí entran lo que no te decía. No hay signos de que haya estado aquí por lo largo. Vamos a tomarlo. Tela, parece que jeans. No dice mucho. Tela de jeans tenemos. ¿Qué? Solo un poco de basura. Sí, más sangre quizás. Entonces, podríamos haber llegado a este desplazamiento sobre la venta. ¿Qué? No, tiene sangre. Es rosado. ¿Qué? ¿Sangre? Sí, húmeda. Muy fuerte. ¿Tienes que harán lanzado la cabeza de aquí? Ok. Aquí parece que no encontraremos nada. Solo me queda decir una cosita. Esto es esto. Panetrile. Panetrile. Twitch my life. Panetrile. Ok. Uy. ¿Y tú qué tienes para mí? Ah, tenés razón, tenés razón. Estás bien. Sí, gracias. Pero debería apurarte. No tenemos mucho tiempo. Debemos volver pronto. Toma, te regalo unos trozos de jeans tirados. Apa, apa, apa. ¿Qué estás haciendo? Mirándote las tetas, pero de abajo. Claro, solo... Rápido, no tenemos mucho tiempo. ¿Dónde estás? ¿Estás allá? Un poquito más por aquí. Este es mi sentido detectivístico. Me está fallando ahora. Sí, creo que no hay más nada acá. Vamos a ir por este lado, ¿sí? Porque la cabeza no me hice nada. Esta tampoco. Espera. Ah, ya te la mostré, creo. ¿Qué está haciendo? ¿Qué estás haciendo? Es mejor ser thorough. Claro, solo... No tengo mucho tiempo. No. ¿Por qué no usas los mismos jeans? Ya vamos a ver qué estamos por aquí. Por aquí tiene algo interesante. No parece que ya pasó de largo aquí, por boludo. No me hagas que usas para aquí. No. 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 Dios, ¿qué tengo que hacer? Y este, supongo. Vamos a ver por último lado, ¿sí? Porque la cabecita esta no me dice nada ya. No es que me diga algo más. Espera, 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 espera. ¿Qué tenemos aquí? Restos de sangre. Hace una hora, quizás. Tiene algo que ver con el sangre en la pestaña. Sé que se puede saber cuánto tiene por la forma si está seca. Y si dependiendo... Movenla. Antes de que cualquier persona aparezca. Vamos a encontrar más en la oficina de negocios. Ella estará en los libros. Estoy segura de eso. Bigby, ¿tienes alguna idea de lo que está pasando? Alguien la trajo aquí. Esto es un mensaje. No quiero decir nada todavía. Lo siento, Snow. Solo no estoy listo para decirlo. Bien. Vamos a ir a la pestaña. Wow. Tan lastimo. Tengo que decirle a Crane sobre esto. Tienes que King Cole desaparece, él está actuando mayor. Necesita saber. Y él va a encontrarlo de nuevo. Así que, podríamos salir frente a él. No te diga. No te diga. Esa va a complicar cosas. Tengo toda la motivación que necesito para descubrir quién lo hizo. Él es mayor. 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 La posición es una broma. Voy a pensar. Solo no quiero interferir. Crane no es lo que es importante ahora mismo. Necesitamos saber quién era esta chica, para que podamos encontrar a quien ha hecho esto. Necesitamos esto de nuevo a Dr. Swinehart. Puede verlo. Te encuentro en el oficio de negocio. Te encuentro en el oficio de negocio. Lo que sí noté es que la sangre fue llevada de... Creo que dependiendo de cómo está la altura, el chorro se hace grande, ¿viste? Creo que mientras más abajo, no sé si el chorro era más grande o no. O sea, al parecer, o sea, por la reja se abre que o ella o el agresor quiso estar por la reja y se lastimó con las puntas. O sea, quiso escalar la reja. Sí. Y lo que el agresor se hace fue después de haberse quedado alguien como que se sangró y que dejó rastros por ahí. Se ve que esa... Sí, porque me veo que es una pica tribal. Uy, ¿qué tenemos aquí? Pinocho. ¡Ese es el chavo! ¡Ese es el chavo! ¡Ese es el chavo! Fira, ¿qué tenemos aquí? ¡Pelea, pelea, pelea! No tengo tiempo para esto. Estoy... cortando la fila. Ah, está cortando la fila. No, no, no. No tengo tiempo para esto. Sí, tú y todo el resto de ellos ahí. No quiero peleas ahora. Acabo de encontrarme una chica muerta y decapitada. ¡Maldito! Como voy a saber si maldito... ¡Uy! Esto se ve muy choto, sinceramente. La estatua esa. No, 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 no. Porque tú eres la persona que trae esto a mí, señora Snow. La persona que es tan silencio que se atrapa en esta catástrofe en la puerta de la puerta. ¡Epeto! ¿Por qué estás así? Es una histeria. ¿Me entiendes? Sí, por supuesto que sí. No interrumpasme, señora Snow. Me has preguntado una pregunta. No te preocupes. No te preocupes. Tú tienes que culpar por la desplazabilidad, señora Snow. Te he traído esta noticia lo pronto que pudiera. Tú eres confiado para mantener las cosas funcionando muy rápido aquí. ¡Esto es un desastre! No te preocupes. 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 ¿Es así como ves? Sheriff, eres el que está encargado a proteger los ciudadanos de la ciudad. Tu asesor de hacerlo costa a alguien la vida y la seguridad de toda la comunidad. Me diga que estás haciendo algo. ¿Hay alguna cosa? ¿Hay alguna persona? ¿Suspecta? ¿Algo? ¿Algo de todo? ¿Algo de la evidencia? ¿Tú sabes lo que estás haciendo? Si, la de al final es oso. Pero, digo, no creo que tenga que ver. ¿Veer? ¿Oso azul? Bluebeard. No creo, pero... ¿Sabes qué era? ¿Y qué personaje es azul en los cuentos de hadas? No sé. ¿El hada azul? Bluebeard fue mencionado. No seas absurdo. Bluebeard es fuera del país mientras hablamos. Así que no piensas de acusar a él de ese malo. El hombre tiene una historia de atacar a mujeres jóvenes. Yo diría que eso es algo worth checking out. Si todo lo que estás haciendo es una historia antigua, todos estamos en mucho más problemas de lo que había imaginado. Con ese racional, tú también eres un sospechoso, Wolf. Ustedes dos necesitan tener una cuenta de esta situación rápidamente y tranquilo. La última cosa que necesitamos es una ciudad de Fable sabiendo que hay un matrimonio entre nosotros. Snow. ¿Sí? Señor? Lleguen a Vivian en este momento y denle que estoy de pronto para mi... misaje. Voy. ¿Dónde está la ventaja que tiene? Tiene copitos de nieve. ¿Dónde está? No te preocupes. Olvá. No puedes hacer nada. No puedes hacer nada correcto. Hazme tu trabajo, Sheriff. o encontremos a alguien que lo puede. Jodete, jodete, jodete. Jodete. ¿Sabes qué? ¡Para! No me dejó al hija de puta. Ay, esta perra. Solo le voy a decir... ¡Buenos días! Está bien. Bueno, eso podría haber sido mejor. Te dije que no en Tauro. Sé. Probablemente debería haber escuchado. No puedo ver los libros de fábulas. Esto es el video. Espera. No, no. Libros de fábulas. Vamos a ver esto. A ver. Ah, es diferente de tus personajes. A ver. El famoso lobo feroz conocido por atormentar cerdos y chicas con capas rojas. Está tratando de dejar esos oscuros diestras. Desde que se enfermó, Bigby ha tomado forma humana y es el comisionero de Fableton y los personajes de Fableton confían poco en él, ya que debido a su paso... Ah, es la Snow White. La cañeves. La cañeves. A ver. Snow White tal vez parezca fría, pero esto se debe a su vida. En el Hummel Dance estuvo llena de maltratos y abusos. Luego de escapar al asalto del prisionero sin mencionar otra tensión de su vida y acaso con el principio del encontrador. No pasó mucho antes de que Snow descubiera que le encantara la... La? La qué? A ver. Ah, la. Ah, espera. Un segundo. Si continúa. No sé. Ah, no sé. Ah. Y piensa que se ha devolvido. Tibby está determinado a que cambie, pero a algunos investigadores son difíciles de dejar. Ah, no sé. Ah, no sé. Encontrado engañados y existencia de manos en los... Ros-Red. Ros-Red. Osea, rosa roja. Rosa roja. La bisogna es. Y terminó divorciándose luego del ex... del exodo. Snow se enfocó en crear un nuevo seguro de flujo de fábulas en el nuevo mundo. Ahora el asistente del subalcalde Favreton El leñador El leñador De la niña de la capa La capa roja De la niña de la capa roja No, 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 nunca me acuerdo de un leñador ¿Vos? El que salva a la, o sea, cuando el lobo se come a la abuela Y se desfraza de ella, viene el leñador, va y lo mata Yo siempre que al final el lobo se comía a Caperucita Pero es que terminaba ahí No sabía que había Es como me cagué a la infancia Ah, con qué Eso explicaría por qué estaba con esa chica Es más, dice que era Caperucita Roja A ver, el leñador de la niña de la capa roja El Caperucita Roja Es uno de los que se enfrentaron a Bigby en sus días oscuros del bosque y vivía para cortarlo Además, le abrió la panza y le llenó de piedras y lo terminó tirando al río Ese ha sido un tiempo glorioso más grande aunque está demostrado su verdadera naturaleza Es solo lo encontró a Wall ese día porque planeaba robarle a la abuela de la capa roja Ha mantenido el secreto toda su vida para vivir una falsa vida como héroe El secreto es que ha estado molestando desde ese día Es un hombre de personalidad baja y de asco de mierda y se autodía a los falsos bebés De la cual nadie se acuerda en el cuadrado solo como el leñador O sea, cualquiera que escuchó Caperucita Roja es mentira El leñador nunca fue bueno Se quería matar a la abuelita y se encontró al hombre lobo tirado Así que es un hijo de puta ¿Qué tenemos ahora? Bella Bella y su marido Bestia en un tiempo vivieron en un castillo encantado Pero se vieron forzados a irse dejando todas sus riquezas Ahora viven en un modesto estudio de Fable Town de Nueva York Aunque son un tiempo difíciles Bestia tiene múltiples trabajos para pagar la factura La pareja tiene la relación más larga de todas las fábulas Bestia Bestia y su esposa Bella dejaron todo cuando se fueron a Hamilton en el Éxodo Sin sus riquezas Bestia debió conseguir trabajo extra para ganarse la vida Y puede andar el Fable Town sin su glamour la mayoría de la parte del tiempo Pero Bella se pone muy fiosa con él Se convierten más bestia cada minuto Y crecimiento de los cuernos, grandes dientes y apestad de lo que decisiones ocasionan Los están verdaderamente enamorados Y tienen la relación de la pareja más larga de Fable Town Señor Toad Señor Toad es el propietario de uno de los apartamentos viejos de los alrededores de Fable Town Es una rana de 90 centímetros que habla con acento inglés Todo es amenazado por Fable Town para que se consiguiera una apariencia humana para él y su familia O ser enviado a la granja Y el problema es que anda con problemas financieros y no puede comprar el glamour Hechizo que lo comete un humano Colín Con él es uno de los terceros Colín fue uno que hizo la casa de paja Ah mira Ahora vive con... Él vivía en la granja con sus dos primos Quedado una vida en el pueblo soportar En el que puede soportar Agudido con la vida del campo Colín aprovechaba cada oportunidad para escaparse a la granja de la ciudad Y a pesar de lo que ha hecho de ser contratado Capturó significado algo terrible para él El profesor Escambulén 12 Dice Escambulén 12 Escambulén 12 Escambulén 12 En su casa Sin que se entere Y saben cómo controlar su tiempo antes de regresar a la granja Esto es un prófugo Y este ya queda Este... Uh, quedan unos cuentos A ver Eh... Promiviente del pueblo encantado de Sleepy Hollow Eh... Ah, Sleepy Hollow Es de... ¿Cuál es? Eh... 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 Si me suena el... Ay, si me suena la puta lengua Bueno, vamos a decir que le contamos algo Es quien está sin cabeza eso Ah, es quien está sin cabeza Ah, sí, tenés razón A ver Ah, no Crane ha sido sugermente el... Subalcalde de Fableton por casi 115 años Ay, viejillo Crane es un manejo de nervios y toma el trabajo en serio Aunque eso significa que lo haga siempre bien Como miembro de la élite de Fableton A menudo no le importan los problemas de los ciudadanos a menudo importancia Crane es una autoridad cobarde y siempre está escondiéndose de algo Vale, es como en el coso Ok Eh... Fableton Fableton es una comunidad ubicada en la calle de... Unifed En la parte de oeste de Manhattan Para las personas regulares O... Muy... 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 Les parece que es otro barrio normal en Nueva York Pero en realidad es el hogar de fábulas de diferentes mundos dentro de la oficina de negocios de Wood Dance Ya hace caverna masiva una gran biblioteca de ciertos objetos mágicos y grandes poderes Todas las fábulas no humanas viven en la granja Viven en la granja Una extensión de... De Fableton Por eso Fableton, fábulas Ok La granja A ver... La granja es un hogar de fábulas que no son... Eh... Humana Gigante A ver... La granja La granja es el hogar de las fábulas que no son humanas, gigantes Goblins, animales, etc Esta es localizada en el norte de Nueva York Suficientemente alejada para que no detecten a los mundis Muchos de estos Sus residentes cambiaron Realmente sus personajes hacían en la granja a pesar de su tamaño Y con Ford Para ello la granja es una afición Solo pueden dejar la granja si pueden comprar el glamour Pero muchos no tienen dinero para algo caro Aunque algunos Como Colin se escapan hacia la ciudad Y... Uy, uy Bueno, nos quedan unos tres más A ver... Mundi Eh... Aby... ¿Cómo dice? Aby... Abreviación de Milano Mundi Es un término referido a aquellos seres no mágicos que no provienen de ninguna fábula Hechiceros dispersos por alrededor del fabletón y la granja Y mantienen sus mentes distraídas y atontadas pero hasta cierto punto Era como el que estaba dormido, ¿viste? A ver... Glamours Glamours son hechiceros que les permitan a los usuarios cambiar sus apariencias Son caros pero pueden ser comprados por fábulas no humanas para poder caminar entre los mundis Los glamours baratos pueden ser encontrados en las afueras del fabletón Pero son... Propones... Son formulas a fallar de repente ¿Es como si fuera un traje o la capacidad de poder ser humano? No, es lo que vamos a ver Este que estamos a hacer Blood Hair Blood Hair se le arregló para escapar el Hummel Land Con sus riquezas intactas para continuar siendo una de las fábulas más ricas en Nueva York El gobierno del fabletón incluso depende de sus géneros, contribuciones Hasta sus influencias para beneficios como el ex asesino serial asegurado de los odios de que descapacitaban Sus novias terminaron por incluso si fuera capaz de dejar esas manías en Hummel Land No lo detuvo a realizar un viaje a Cookies Land Ok, muy interesante todo esto Y esto... Uy... Ah, hay personajes para desbloquear Y estos son los logros, a ver ¿Que bloqueo con un logro? Ah, si, bloqueo con un logro, a ver ¿Que bloqueo? ¿Vale? ¿Vale? No se lo haría Ok ¿Vale? Bueno, no me gusta la estrada Como lo he visto ¿Qué? No, 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 ni. ¿Qué? Quero malo Eso Yo había un 8 en la escalada de escalada ¿Escala de escalada? Bueno, eso no suena bien ¿Es... ha ido? Sí, por supuesto. ¡Bufkin! Hola, señora Snow. ¿Debería? ¿Eso rápido? ¿Dónde conseguiste eso? Fue por la mesa de Mr. Rickobod. Entonces, ¿no crees que probablemente se pertene a él? Tal vez. ¿Cómo estás hoy, Mr. Bigby? No ha sido un buen día, Buffkin. Lo siento. No es tu culpa. Gracias por preguntarle. Buffkin, compre los libros. ¿Cuáles libros? Los con todos los fables en él. No estoy seguro de que eso sea más específico. Trae los primeros tres. Vuelve en unos minutos. ¿Qué? Qué lindo. ¿Ven que hay una mascota así? Libre de fábula. Vamos a ver su fábula, ¿sí? Era este. A ver. A ver. Es el único. Es el único que conoce bien la clasificación de la biblioteca. Ok. Un nuevo personaje que ya hemos visto. ¿Qué más nos toca ver? Bueno, porque aquí te cuentan los personajes, no como de Walking Dead. No hay alguna cosa. No hay nada. No hay nada. No hay nada. En realidad, esto es un espejo mágico. Eres no necesariamente cruel, pero tienes un poco de respeto por nuestra historia del mundo. Espejito, espejito, espejito. Si puedes, dime todo sobre esta fábula. ¿Ves? Fue tan difícil. No hay necesidad de eso. ¿De qué fábula deseas saber? No sé su nombre. No sé su nombre. No sé su nombre. Bueno, hasta que lo hagas, no puedo ayudarte. Se ve el lineador. Muéstrame el lineador. ¿Dónde está? Lo que ves es completo. El luchador se despega por la calle. No sé siquiera. ¿Cuál es la calle? Lo siento, Bigby. Solo puedo mostrarte lo que puede ser visto. Muéstrame a Bufkin. ¡Hey! Ponle la botella y llegue a trabajar. ¡No me voy a ver aquí! Cierro. ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No veo! No es mucho que pedir. Ella está en la misma sala. Tiene razón. ¿Y nada más? Hay nadie ahora mismo. Muy bien. Por favor, se vuelvan si deseas por preguntarte a alguien ya. O alguien bien. Si deseas un millón de deseos. Es lo que siempre lo hay que hacer. Ah, solo puede haber una más. Bueno, estoy segura que lo vamos a cerrar. Ok, gracias. Vamos a ver la lámpara. ¡Nadim! Ah, loco. Ah, no sirve ya. Ah, acuérdate que Nadim fue liberado. Ahora el intento puede ser. Si Nadim era un genio de la nada. ¿Qué tenemos aquí? Ahí crees. Fuerza. Creo que viene de todas las formas. Otra más. Otra más. Vamos a ver. ¿Qué? Y la última que tienes para mí. ¡Rayos! ¿Qué mierda se supone que significa esto? No sé. Esta ahí está muy... ¿Asesinato? No. Y es la única que guarda, ¿viste? Sí. 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 Ok. Mira esta cosa gigante. Empezaremos con estas. Toda información sobre fables en nuestra comunidad estará en algún lugar en estos libros. ¡Bella la bestia! ¡Bella la bestia! ¡Bella en sus días de alegría! ¡Y su hombre bestia! ¡Funny! ¡Bella la bestia! ¡No! ¡Bella la bestia! ¡Bella la bestia! ¡Sus hermanos! ¡No! 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 en aquí, tendremos su nombre. Mi amigo. ¿El leñador? Sí. Y su hacha. Y ahí estoy yo. No es un buen día. No, no. Sí. Estoy bastante seguro de que eso supongo ser yo. Ahí está Blancanieves. Los siete negritos se me dan cosas, ¿viste? Sí. No, mejor no hablar de eso. No es así, lo mejor. Creo que su nombre era Roja. Nunca lo dijo. Mira. No he visto a Badger por un tiempo. Él me gusta su privacidad, creo. Quiero que Toad le gustara un poco más. Un buen cabello. ¿Quién es ese? Es el bot, Crane. No asustado. ¿Qué es eso? Tu jefe. En sus mejores momentos. Es difícil de entender cómo acabó de correr. Sí, para mí es como vos decís. Es lo que sucede después de los cuentos de hadas. Pero... Literalmente así, una especie de... Un universo retorcido. Y esto no explica nada, ¿verdad? Ya que esto es una mierda. ¿Un castillo? Bueno, no es nada que... F***. Yo siento que hay algo más. Algo que no estoy viendo por aquí, a ver. Parece que ya está todo listo. ¡Estas caras! Son... Meras caras. Son dos de B. Nada que ver, entonces. Ya. Terminamos con esto. Vamos a ver este librito. Es un libro de ciencia. Solo un segundo. ¿Tengo nuevas fábulas? No. Es como un libro de ciencia. Pero de... Este es el árbol de la vida. De la mitología nordica. Eso. Ah, verdad, mira. Acá están los nueve mundos. Exacto, mira. Las raíces. Vamos a ver esto primero. Genial. No puedo leer nada de esta mierda. Yo puedo ayudar. Sí, gracias. Puedes fijarte si ves quién es. No nunca lo hago. Bufkin, traducir. Hmm... Un anillo explícito de la buena China de Toad Hall. Mr. Toad. Probablemente escribió esto en él mismo. Vamos a ver la siguiente página. El anillo. Este es el... ¿Dónde está esto? ¿Dónde está esto en frente? ¿Estamos con...? Estoy con él, viniendo de la concha. Oh, boludo. No vino aún. Si quiere descansar. Está recién el anillo. Sí, ¿qué dice? ¿Qué te gusta? De Wossamund. Donkeyskin, también conocida como... Donkeyskin. ¿Uno? También conocida como... ...asskin. ¿Qué es lo que pasa después de los cuentos de hadas? ¿Poético? Bufkin, no necesitamos el comentario. La historia de Donkeyskin. Había de vez un gran rey con una hermana hermana. La hermana hermana y su marido ha sido prometido solo a marcar la hermana 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 del rey. Después de una larga search... ...estó claro que la única mujer en la tierra que podía encontrar su belleza... ...es... ...su hija. Su hija. Su hija. Ella tenía una capa mágica hecha de la piel del rey. Ella tenía una capa mágica hecha de la piel del rey. Ella escondía su belleza para que pudiera escapar su rey. Finalmente, ella se casó a un príncipe... ...que pudiera ver la capa mágica y sabía su verdadera belleza. Para siempre. No. Dijo que sí. ¿Puedo marcarla, señora Snow? Sí. Por favor. No. ¿Y cuál es su nombre? Las Ruth. La princesa Las Ruth. No, no de la cabeza roja. No. La perra. Sí. Su nombre es Faith. Ella se casó a Prince Lawrence. Quiero decir... ...eso es más que nosotros. El nombre fue Faith. Sí. Pensaba que nos quedara en la nueva fábula. Deberíamos hablar con el marido. ¿No me está muy miedo a un mes de mi? ¿Pero crees que lo hizo? Creo que hizo. Es nuestro primer sospecho. Debemos informarle. No podemos... ...estacarlo. No podemos destacarlo. Podemos destacarlo. No podemos destacarlo. A este punto. No podemos destacarlo. ¿El leñador? Es una mentira. El leñador lo encontró tirado y ella le iba a robar a la abuelita. ¿Te conté mi versión? No hay tanta versión. Ah, te conté mi versión. No. El lobo que atacaba a la aldea. Y que el lobo se veía... ...muy atraído por el color rojo. Entonces... ...cada... ...año... ...mandaban a una niña vestida de rojo. ...mandaban a una niña vestida de rojo con comida en una cesta... ...para sacrificarla con el lobo. Ah, me cago en la puta. Y el lobo deja en paz a la aldea por un año. ¿Esa es mi versión? Es el rey sanguí, está bueno. Ah, mira ese. Me ha pasado el paso del paso. Espera. Y un diseño exquisito de la buena China de Toad Hall. Toad Hall. Probablemente escribieron esto en él mismo. Aquí está el aeronáutico. Vamos a la página. Ese es Robin Hood. Ten razón. Bueno, me doy cuenta. Cuando tenía la idea de ir al cumpleaños muy tarde. ¿A hoy? Sí. Hoy iba a venir más tarde. Me dijeron que era el cumpleaños de las 10. Así que no lo vi. Sí, ahí. A ver dónde vamos. ¿Cuánto empezó este juego? Ah, yo creo que no te lo puedo ver. Eh... ...total no salió completo. Faltan un último capítulo que es el 5 del final. Ah, ¿y que se empieza? No, no. Este es... Este es el capítulo 1. Este es el capítulo 2. Este es el capítulo 3. Que salen cada dos meses. Ah, es como... The Walking Dead. The Walking Dead. Y este recién es el capítulo 1. Eh... No te puedo decir porque este tiene que los cuatro capítulos. Son como tres chicas. Pero los cuatro capítulos... Y después de que hagas el parche para traducirlo en español. Y eso lo estoy probando porque... Como aún estoy esperando el capítulo 4 de The Walking Dead. Y este va a salir el capítulo 5. Dije, bueno. Juemoslo. Uh... Vamos a ver. Espejito, espejito. Vamos a ver esto. Este es el espejito de... Blanca nieve creo que era. Ah, no. ¿Sabes lo que esto significa? Sí. Tarot es un arte de atrás. No pondría demasiado stock en su sabiduría, Bigby. Nada. Espejito, espejito. ¿Quién es el más bonito? La previsión es muerta. Ah, que si somos un hombre podemos buscarla. Ah, pero esta era muerta creo. A ver... No sé por qué hice eso. Mirro, mirro, mirro. Blah, 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 blah. Blah, blah, blah... Blah, blah, blah. Blah, blah, blah. Blah, blah. ¿De qué fable quieres saber? ¿De qué se ha sabido? ¿Cómo se llamaba? La princesa... Es un príncipe, creo. Vámonos al Príncipe Lawrence. ¿Qué ha estado haciendo? Está muerto. ¿Dónde está esto? ¿Dónde está qué? ¿Sabes dónde vive el Príncipe Lawrence? Si es un príncipe, probablemente se ha relocado en las fronteras del sur. El edificio azul, las abuelas rojas... ¿Las abuelas rojas? Sí, esa es la persona. Puedo llevarnos allí. Vámonos al padre de Faith. El antiguo rey. Bueno, es un avance, ¿no? Tiene un anillo. Tal vez fue el líder sospechoso. Vamos a ver a Faith. Vámonos... Vámonos a Faith. Vámonos a Faith. ¿Qué? Vámonos a Faith. Vámonos a Faith. En inglés. Vámonos a Faith. En inglés. Vámonos a Faith. Vámonos a Faith. Vámonos a Faith. Vámonos a Faith. ¿Algo que podemos usar? Sí. Tengo que hacer por ahora. Vamos. Vamos a ir por aquí. Sí. No, no, abogados. No, no... No, no. No, no, abogados... No, no, abogados. Esto está sensible. ¿Sí? Espérate. Espérate. No, no, abogados. Culeado. 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 Sí, tocaste. Big B. Es Culeado, Tone. ¿Estás ahí? ¿Glamour? Sí. Eso es un Culeado. ¿Tienes glamour todavía? Sí, 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 está bien. ¡Big Big! ¡S***! Escucha, ¿verdad? Como un ladrón va a ir a través de todas las cosas de los árboles. ¡Vale a esto, Big Big! Antes de... Oh, ¿por qué? ¡Haga! 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 ¿Dónde ves toda la cinta que tiene? Podría estar en problemas. Y deberíamos ir allí de cualquier manera para buscar su apartamento. El Toad podría tener que esperar. Cuando estés listo. La memoria de Brian. No sé, yo voy a dejar hasta aquí porque ya tengo que solucionar esto. Así que nada, ¿qué quiere decir? ¿Alguno? Ah, que esto es y vamos en el gameplay. Eh... Hasta luego. Bueno, nos vemos en el siguiente capítulo. ¡Nos vemos! ¡Chau! Chau!